Sí, hubo, ocurrió un pequeño evento sísmico el día de ayer, alrededor de las 20 horas, hora UTC, y bueno, lo parametrizamos, en realidad estábamos revisando porque habíamos tenido un aviso de que se había sentido la noche en Tacuarembó, como un estruendo y una vibración, algo por el estilo, y bueno, revisamos el día 10 y parte del día de hoy, y apareció este evento, y bueno, lo caracterizamos, calculamos la magnitud, la profundidad, el epicentro y todo eso, y ocurrió muy cercano a otro que había ocurrido el año pasado, en febrero, también de baja magnitud, el de febrero del año pasado también fue menor a 2, de magnitud local, este fue de magnitud 2, y bueno, informamos a la población que es lo que corresponde de los eventos que detectamos y que parametrizamos, o sea, que calculamos todos los parámetros, ¿no? Bien, ¿y qué magnitud tuvo este sismo aquí en Paso de los Toros? Dos. Dos. Sí, en general la gente no lo percibe, o hay muy poca gente que puede tener la capacidad de percibirlo, igual por donde está el epicentro es en el medio del campo, así que, salvo que hubiese alguna vivienda por ahí, difícilmente alguien lo sienta, es más, revisamos todas las estaciones que tenemos en el país, para ver si este evento había sido registrado en alguna otra estación, pero tal, ser muy chiquito, muy local, no lo registramos en otras estaciones, solo en la que tenemos ahí en Paso de los Toros. Bien. ¿Este tipo de hechos son normales? Sí, son, o sea, los eventos sísmicos son eventos normales, comunes, que ocurren en la naturaleza. Porque durante muchos años nos creíamos que Uruguay no tenía mucha actividad sísmica. Porque no se medía. Ajá, bien. Porque no había equipamiento. Bien. Y ahora sí, ahora sí hay equipamiento. Ahora hay equipamiento, quizás no es lo suficiente, pero tenemos equipamiento que nos permite reconocer y caracterizar los eventos sísmicos que ocurren sobre territorio nacional. Como así también monitorear voladuras de canteras, cuando se van de carga y todo eso, bueno, en ese tipo de cosas trabajamos nosotros. Gracias. Gracias.